Hoy me he trasladado a la feria navideña que está aquí al interior de la escuela Madre de Dios donde encontramos en este minuto Acabo de entrar, son pocos locales que hay acá pero así por lo menos se ve a esta hora de la mañana si usted quiere venir a esta feria es muy importante que venga a echarse una vuelta nunca se debe más hay gente comiendo hay de todo acá, hay gente comiendo me río yo cuando me gusta molestar pero bueno, es verdad hay gente que está robando unos ricos completos hay harta variedad de personas que han venido hasta acá de la feria navideña no se no es quien conmigo como está? gusto saludarlos como anda la gente de pan? hoy día excelente las ventas, está quedando un puro pan de molde integral y los chicharrones los campesinos, se fue todo así que tempranito, gracias a Dios respondió la gente fruteal puro molde integral que está quedando 3.000 pesos en la unidad 3.000 pesos en la unidad hay que aprovecharse muy bien mire, 3.000 pesos 2 por 5 Lucas no mentira entonces esa es la oferta una en 3 y dos en 5 muy bien, buenísimo muy bien, muchas gracias el pancito casero de Luis Cárdenas ¿cuánto ha ido haciendo pan usted? 3 años 3 años y salgo a repartir el de lunes a viernes en mi bicicleta así que ahí está agendado aparece el pancito tiene que invertir en una bicicleta eléctrica con carritos tengo una eléctrica tengo, si anda aquí en frutilla con una eléctrica así que no duden en preguntar como pasito casero Luis Cárdenas muy bien muchas gracias muchas gracias bueno, sigo avanzando por acá hay hartos elementos por ejemplo, llaveritos hola, ¿cómo estás? hola, ¿te puedo saludar? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien me gusta saludarte ¿cómo va? bien acá tenemos algunos textivos artesanales ya lana de oveja y lana de pav buenísimo pero, recuerdo frutillar a mil pesos estaba mirando ayer a luca sí buena pegue esa sí la galleta y a los que les gustan las galletitas tritón ah las galletas tritón también están con distintos sabores frutilla chocolate buenísimo ¿cuánto demoran a hacer una... ¿qué estás haciendo ahí exactamente? mira, aquí estoy avanzando a la espalda de un chaleco ya oye, buena, ¿eh? sí bueno, buena ¿y cuánto se demora más bueno en hacer un chaleco, no? si se dedican yo me demoro harto ¿sí? pero, más o menos, hay personas que en una semana ya lo tienen listo ah, buenísimo bueno, sí depende del tiempo depende del tiempo depende del tiempo, claro que sí sí pero me gusta es una buena terapia igual ah, qué bueno, me alegro sí bueno, permiso, mira, por acá también muchas gracias gracias a ti igual acá hay una variedad importante, ¿ah? estos se llaman productos 100% naturales, dice a mano ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el teléfono el pelo a ver, qué lindo para regalar la banalidad porque después del invierno va a ser crudo así que hay que aprovechar ahora sí, buenísimo gracias Paulita gusto verte seguimos avanzando por acá imanes, imanes para que usted no se quede pegado en el pasado Sole Contreras diseño, ilustraciones ¿cómo estamos? bien ¿cuál es su nombre? Maribel Maribel soy la mamá de Sole Contreras ¿qué tal? oye, ¿qué le parece que me voy a meter para acá? permiso ¿qué le parece que la Sole se haya dedicado a esto? muy bonito ¿sí? sí, una experiencia buena y son cosas novedosas porque no sale de lo común correcto no, súper bueno sí oiga, me voy a sentar aquí con ustedes ¿qué está haciendo aquí? estoy tejiendo a telar a ver, a ver, a ver oye, que buena algo voy a sacar aquí claro, está haciendo como algo simpático sí, sí oiga, mire y después tengo que ponerle flor y cositas así arbolitos y todo ya, oiga, ya está bien estamos de acuerdo pero, por ejemplo, en esta parte de aquí ¿cómo hace esa parte? ¿esa? ¿sí? o hace un tejido primero y después el otro sí, avanzo con un color y después sigo con el otro ah, ahí está la técnica sí después voy a hacer aquí otra para acá está todo el verde y así después ponerle otros colores claro ahí va subiendo sí oiga, ¿qué le ha parecido que se realiza esta Feria Navideña aquí en la Madre de Dios? bonito sí se da uno a conocer también otros productos claro sí yo primeramente participo ¿en serio? sí así que es algo bonito ¿y dónde aprendió esto del telar? esto lo aprendí en el programa de las jefas de hogar ¿en serio? sí y ahora estoy aquí prácticamente siguiendo siguiendo la práctica claro para olvidarse y es algo bonito y algo bonito es harta pega así sí pero uno se relaja también sí, claro sí y aquí yo, por ejemplo, puedo extender un paño o puedo hacerlo completo también, ¿cierto? sí aquí uno estos se hacen ponchos también con un solo tipo y esos se van haciendo por partes me imagino los ponchos, ¿no? sí ah, mire qué buena sí qué buena ya pues ahí están los diseños de Sole Contreras ¿verdad? su hijita, ¿cierto? sí, ella es mi hija y estos tejidos los hace mi hijo ah, ¿se los hace su hijo? sí, estos los hace mi hijo mire bien, su hijo hace el tejido todo el tejido a mano y acoche oiga, tiene buena tiene fuerza, se nota en el tejido, mire sí o sea, tiene una tiene una ¿cómo se llama? un punto bien apretado sí por lo tanto, gasta harta lana no es muy eficiente pero bueno, mejor producto sí ya pues sí, muchas gracias la felicito lindo trabajo bien, sigamos avanzando para acá ay, casi me llevo un gorro sin querer sigamos avanzando para acá mire, qué maravilla todo en chocolates no, usted está puro perdiendo el tiempo venga a la feria van a estar aquí hasta tarde así que pueden venir un rato mire qué lindo que está ese trabajo que pega porque hay que ponerlo en el molde y esta de acá, mire uuuh, qué maravilla para adornar el árbol de navidad oh, mire oh, mire eso ya, puro oh, oh pero es que es verdad maravilloso oye, muy bien hola, ¿cómo se llama usted? hola, Mónica Rodríguez Mónica, cuénteme somos Chocolates Cascarnueces porque ya estamos aquí en la feria del Colegio Madre de Dios ah así que están todos invitadísimos a venir a visitarla ay, bueno nosotros como Chocolates Cascarnueces el día de hoy todas las personas que compren Chocolates Cascarnueces van a ir a un concurso que voy a hacer más rato en la tarde-noche y van a ver ahí algunos pregos van a ver algunos pregos sí, no importa el monto de compra todos van a ir al concurso todo bueno el concurso sí estoy aquí haciéndonos unos cálculos matemáticos bueno qué bueno que esté en este concurso sí efectivamente porque por lo demás hay hartas cosas que uno puede mostrar mire ese trabajo es un trabajo maravilloso maravilloso es que nos está presentando nuestra amiga acá y que definitivamente debe ser harta pega sí, alto trabajo bien mire que bueno cuánto te demora en hacer una casita de esta más o menos bueno más o menos como una hora una hora una hora una hora un palazo sí porque sí, pero se hace con molde o sea las personas que no saben el trabajo del Chocolates obviamente encuentran que es muy difícil pero yo ya que lo ejerzo hace hartos años claro es bastante rápido ¿qué se utiliza aquí? ¿paste de choc? ¿molde el choc? ¿cómo se llaman los elementos? por ejemplo para esto por ejemplo para esto usamos unos moldes de placa ya y el tipo de chocolate va de repente igual variar obviamente de lo que quiera el cliente ya, correcto por ejemplo estas casas tienen chocolate blanco y chocolate de leche ah, perfecto sí buenísimo mire qué buen dato buen dato espectacular tan bonito acá y hay variedad hay de todo mire qué rico ¿esto es mazapana o no? no, ¿chocolate? sí, es chocolate chocolate y al estilo así la chocolatería argentina esa aquella bien famosa mira, eh con las cajitas sí estas son para alfajores acá tenemos chocobombas para la leche caliente estas son galletas de miel jengibre ya estos de acá son Montiet que son chocolate de leche bitter blanco y tienen mucho seco ah, mire qué buen sí y mucho frío alfajores que están decorados también trunfa ya y todo ese tipo de cosas ok me parece muy bien muchas gracias gracias a ustedes qué lindo vengan a buscar estos productos ¿hasta qué hora van a estar ustedes? hasta las 6 hasta las 6 de la tarde no se pierda la posibilidad de venir a esta feria esta se llama feria navideña colegio madredio este es como el repechaje la segunda parte sí, es el repechaje la segunda parte estos son los ¿cómo se llama? los los picados los rosa ya bueno, muy bien gracias chau, que estés bien chau sigo por acá hola, ¿cómo estás? me gusta saludarte ¿tú a qué te dedicas? veo varios productos tengo tejidos a crochet y ropa también perfume y crema perfume y bueno y aprovechar para regalaros en navidad espectacular un perfume, ¿cierto? sí tengo gorritos y cosas ha pedido flores también ha pedido ¿y dónde te puede encontrar la gente? en Crocheto Alta Pinta ya ahí tiene la estipilla vamos a revisar mira, acá están los productos mientras ella busca su tarjetita ahí mira qué bonito hay hartos productos acá que usted puede llevar y regalar también perfumes la perfumería es súper buena sobre todo en esta época así que hay que aprovecharla al máximo al máximo ese es el tema ahí está la tarjeta la vamos a llevar ahí muchas gracias me voy a dejar ahí para que la vean ustedes mientras ahí la pueden contactar entrega a domicilio buenísimo todo ha pedido todo ha pedido vale, muchas gracias gracias igual pueden venir acá toman yo la tengo ahí gracias muchas gracias ahí estamos seguimos avanzando por acá aquí está la sección completos castíguese también otra versión este el completo rezagado esta es la chiquilla ahí oye, cualquier falte sí, pues están todos recién hechos bueno hay tomate palta algunos panes viene llegando uno veamos la construcción de uno de los panes rápidamente ella se prepara a colocarle el tomate en este preciso oye, a mí no me gustan los tomates se chorrean entero ¿cierto? sí me pasan siempre pero igual da el sabor bueno, mientras tanto miren los completos están a 2.500 ahí te a 700 jugo a 600 y ahí está para que ustedes puedan hacer sus pagos ¿cierto? ¿qué me pasan? promoción completo más teo café por 3 lucas está todo invitado entonces ahí está la completera oficial de este evento así que muchísimas gracias chicas que estén muy bien que les vaya muy bien saludos hola ¿cómo estás tú? bien ¿cómo te llamas? dante ¿qué andas haciendo acá dante? me acompaña anda acompañando a tu mami hola ¿cómo están? está bien está bien aquí están en la Feria de la Madre de Dios como bien les digo están compartiendo ahí el dante nos está saludando amablemente y nosotros también saludándolo a él bien hay hartos productos acá no se pierdan esta posibilidad de venir acá a la Feria de la Madre de Dios donde a esta hora se están haciendo diferentes ventas y mucho más hay diferentes productos ya pueden ustedes apreciar la calidad hay galletas de jengibre hay también algunas cositas ricas para comer acá y todo esto a buen precio así que aprovechar esta promoción acá precisamente aquí mire este este es muy buena me gusta mucho es una torta de yogurt o cugen de yogurt también le llaman y bueno todo lo que pueden ver allá ¿hasta qué hora van a estar ustedes? hasta las 6 hasta las 6 de la tarde muy bien seguimos avanzando acá y aquí estamos con otro trabajo maravilloso claudia primera tejidos ¿usted es claudia? no no es acá vemos dos ah dos ah ya y sueños a crochet usted sueña a crochet me va a tejida mucho crochet es una pega dura a veces poco reconocida a veces poco reconocida sobre todo las cenefas es difícil no casi no se ve y ahí venden también pero eso la unidad es un trabajo más amplio claro si exacto estas mi mamá las ponían en esas cosas como para que queden un poco más duras el almidón almidón así que por ahí va la cosa sí ¿y estas chambas las hacen ustedes? ¿tú? sí esta la hace clave igual yo me dedico solamente a los amigos ah eso a ver muéstrame un crochet este es como un crochet más moderno por decirlo de verdad qué linda pero igual es a tu trabajo de hecho ahí estás trabajando en una casa sí este es un pedido ya mira que bonita ¿cuánto más o menos cuesta una muñequita así? ¿a pedido? sí esta 35 ya pero en realidad varía dependiendo de los detalles y todo claro dependiendo de cómo se haga el detalle y todo lo que está bueno sí porque por ejemplo lo que tengo en stock no es lo mismo que me mandan hacer algo ya correcto tiene valor diferente correcto claro que sí no hay los vales pues es trabajo sí es alto trabajo exacto y aquí todos los detalles mira la muñeca sí cualquier detalle o hasta hasta sonrojándose ya sí bueno te felicito muchas gracias gracias igual chau aquí estamos la madre de dios donde está esta feria qué lindo trabajo acá miren hay variedad 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 de trabajos para todos y aquí ya estamos llegando a la última parte hola estamos llegando a la última parte acá hola ¿cómo estás? y aquí va a encontrar todo joyerías de primer nivel oye que linda las joyas ¿cómo están? bien bien pues aquí estamos ¿de dónde sacaron tantas joyas? de alguna parte salieron de alguna parte ¿qué es lo más vendido acá por ejemplo? lo que más te piden por lo general son los de colores más simples ya también más vistosos como viene el año nuevo ya las fiestas los más vistosos los que cuelgan los colgantes los colgantes los colgantes los aros se venden alto me imagino muchísimo muchísimo oye pero ¿en qué material están hechos estos? porque hay gente que de repente es medio complicada por ponerse ar o hay para todo hay para todo hay para todo hay para todo tenemos plata brasileña tenemos fantasía hay de todo hay de todo hay de todo hay más gustos depende del gusto claramente ya pues vamos a mirar acá ¿cómo está señora? me gusta saludarla jajaja bien aquí andamos dando vueltas y aquí podemos ver por ejemplo lo que nos decían los chiquillos está lindo miren aro de 3500 3x10.000 queda como récord un regalo de navidad con unos buenos aros miren qué lindo la sección mariposas la sección flores para toda edad también sí para toda edad justamente buenísimo chicos muchas gracias por acompañar a la gente y también acompañarme a mí en esta transmisión porque siempre es grato conversar con la gente y poder entregar algo bonito esta es la feria van a estar hasta alrededor de las 6 de la tarde acá así que si no aprovechan ahora no aprovechan nunca está abierto pueden venir a tomarse una onza jugar a la pelota al fondo está en la cancha de las madres allá pueden jugar a la pelota un rato no nunca tanto pero sí pueden hacer un grato ambiente venir un ratito a ver esto que es tan bonito y que ayudamos también a la gente así que muchas gracias que estén bien muchas gracias gracias a ustedes por allá también nosotros ya que íbamos cerrando este caguineo de esta tarde digámoslo así muchas gracias por estar siempre con nosotros y no se olviden vengan hasta las 6 de la tarde van a estar aquí los chicos seguramente entregando todos estos productos que son súper importantes necesarios a lo mejor para hacer algún regalo la chocolatería espectacular el pan no vamos a decir nada porque ya se vendió todo ya poquito pero ahí estamos un abrazo grande adiós